El tiempo libre que tiene que ver con el medio ambiente, según la demanda que también tenemos de los jóvenes, hemos creído que era verdaderamente importante e interesante sacar estos cursos y acercárselos a los cartageneros y a cualquier joven que quiera participar. Aparte de los cursos ecológicos, tenemos, como viene siendo habitual, el curso de monitor de tiempo libre, que dura unas 250 horas, que se hace con maragua, como se ha venido haciendo otras veces. Era importante trabajar conjuntamente con medio ambiente para sacar estos cursos, porque sí que es cierto que se le da una formación, en cierto modo no formal, a los jóvenes que no son niños tan pequeños y un compromiso a la hora del reciclado y de utilizar los recursos que tenemos a nuestro alcance. Tenemos reciclado de ropa, de cojollería, juguetes reciclados, talleres de manualidades para arreglar complementos y cualquier otra variedad que se pueda hacer con cualquier tipo de material, ya sea plástico, tela, alambre, que es lo que se les va a enseñar en principio a todo aquel que se quiera apuntar a realizar estos cursos que se van a llevar a cabo durante octubre, noviembre y diciembre. Gracias.